Edward Snowden ha hablado sobre la muerte de Bin Laden, la cual al final de cuentas resulta ser una farsa montada por Estados Unidos, ya que el ex contratista de la agencia de seguridad de Estados Unidos tiene documentos que confirman todo lo contrario sobre la noticia difundida por el país norteamericano sobre la muerte del terrorista. El terrorista ha estado recibiendo pagos por parte de la CIA, agencia central de inteligencia estadounidense, que ascienden a más de 100 mil dólares mensuales, los cuales son transferidos a su cuenta bancaria personal en Aso, capital de las Bahamas, lugar donde actualmente habita. La CIA difundió la noticia de la muerte de Bin Laden para que las agencias de seguridad de todo el mundo dejen de buscarlo y así él pueda tener una vida más tranquila. En un momento dado, Estados Unidos sí seguiría con su operación para matar a Bin Laden, pero Snowden hace referencia a que Osama era uno de los mejores agentes de la CIA, por lo cual decidieron abandonar esa idea para no perjudicar a sus otros agentes. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario, que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web.